Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo tutorial de pintura, esta vez protagonizando la increíble actriz Zendaya. Así es amigos, vamos a hacer un retrato de Zendaya, tal cual como el que tenemos aquí. Vamos a empezar con el dibujo, la selección de colores, con esas manchas que tanto nos gustan, esas manchas que las vamos echando encima. Después vamos a ubicar luces, sombras, para finalmente terminar con los detalles. La verdad es que queden muy felices con el resultado de este cuadro y espero que ustedes queden felices con el video, con el proceso. Recuerden que acá abajo en los comentarios me pueden dejar ideas para próximos personajes que quisieran que pintáramos en los próximos videos. Créanme que los leo a todos y los tengo súper en cuenta para las ideas. Y bueno, nada, no haciendo más, vamos con el tutorial de esta semana. Vale amigos, vamos a empezar entonces con nuestro retrato de Zendaya. Lo primero que vamos a hacer es el dibujo. Ya lo tengo aquí hecho previamente a lápiz. Si quieren saber cómo lo hice o qué maneras pueden utilizar ustedes para lograr buenos dibujos, buenas proporciones y buena ubicación en el espacio, por acá les dejo un video donde les explico unas maneras para hacerlo de una manera eficiente. Acá tengo mi pintura negra que vamos a utilizar porque lo que queremos es que esto nos quede marcado después de que hagamos nuestro fondo con manchas. Así que lo hago sin ningún tipo de preocupación, con pintura negra bien pura. Bueno, el dibujo, parte importantísima del proceso. Por favor, cojan esto, digamos que con mucho cuidado porque a la larga les va a facilitar todo. Por ejemplo, yo aquí cometí un pequeño error y es que como por hacerlo rápido utilicé este pincel, esta brochita que me marcaba líneas muy gruesas y al final tuve problemas un poquito con la proporción porque no sabía, si en el caso fue aquí en el ojo, si el límite era la parte de afuera de la línea o la de adentro. Entonces el ojo me terminó quedando un poco más pequeño y es una corrección que tuve que hacer por no tomarme el tiempo de hacerlo con el material adecuado. Listo, perfecto. Siento que quedó muy bien. En este caso sí nos quedó parecida a ella, a Zendaya. Entonces eso es positivo. Y ahora con nuestro dibujo repintado de negro ya podemos poner el cuadro en vertical y empezar con las manchas del fondo. Vale, vamos a empezar entonces con nuestra capa de colores. Primero vamos a echarle agua al lienzo para que la pintura deslice por acá. Este dibujo ya está seco, lo deje secar como media horita. Entonces ustedes también hagan lo mismo, dan esta capita que es una capa superficial. De hecho le voy a quitar un poquito el exceso de agua porque solo quiero que esté húmedo, no quiero que haya como pozos de agua. ¿Vale? Y ahora sí empezamos a pintar. Lo primero que voy a hacer es darle unas manchitas de un color base. Voy a utilizar colores parecidos a los de la piel de ella. Este paso es súper importante, ¿vale? Este paso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este paso vamos a definir los colores que va a tener nuestro cuadro. ¿Ok? Entonces es súper importante que lo tengamos preparado desde antes. En este caso mezclé un poquito de amarillo, un poquito de café que ya tenía preparado y blanco para darle como este color. Voy a utilizar bastantes colores tierra. Siento que de pronto va bien, ¿no? Son parecidos al color de la piel regular de ella. Así que vamos a darlos. En esta primera capa he de decir que lo que nos interesa es llenar el espacio. No nos interesa tanto que la mancha esté muy definida. Es más de llenar espacios. Otro color que voy a utilizar para contrastar, para que no sea tan monótono, es este verde que me gusta incluso combinadito con café porque se vuelve así como medio oliva. Entonces esos son básicamente los colores que voy a utilizar. Este verde y los colores de la piel de ella. Y también quiero utilizar naranjas, como que sea un cuadro bastante cálido. Recuerden que esta primera capa es más selección de color, que se llene todo el espacio con los colores en los lugares donde los queremos. La pintura se va a mezclar, está muy líquida. No nos preocupemos por eso. Ya después hacemos cuantas capas queramos para que quede tan expresivo como lo deseemos. No se preocupen todavía. Vale, este ya está bastante seco. Ya dejé que se secara como más o menos media horita. Le puse un ventilador que está ahí de frente para que se secara más rápido. Y ahora vamos con la capa de manchas fuertes, las manchas expresivas. En esta capa le voy a dar más colores. Voy a utilizar naranja, amarillo. Voy a utilizar de pronto otros tonos de verde. Vamos a ver. Y ahora sí empezamos a dar manchas más expresivas. Estas manchas son las que finalmente van a quedar como fondo de nuestro retrato. Entonces ya nos podemos preocupar más por utilizar técnicas divertidas, chorriones, goticas. Si ven que también utilizo el trapito para quitar excesos o incluso para dejar marcas. Aquí ya pueden hacer lo que se imaginen. Pueden poner de pronto más materiales para que quede la imprenta de ese material encima. Pueden utilizar diferentes densidades de la pintura. La idea es que quede expresivo, que se vea con movimiento. Vale, de nuevo capa seca. Y vamos a dar una última con la pintura un poco más densa. Manchas más expresivas y fuertes. Seguimos con otra capa de manchas ya cuando la previa está seca. Esto le da cierto toque interesante. Como capas de manchas se fusionan como de una manera como por superposición pero no por combinación. Esto le da vitalidad a este fondo que estamos haciendo. Por eso como les dije antes podemos utilizar la cantidad de capas que queramos. El acrílico en este caso está un poco aguado pero sigue siendo de rápido secado. Podemos aprovechar esto. Recuerden que lo ideal es que no tapemos el dibujo que está atrás. Por eso seguimos utilizando manchas relativamente aguadas. Pero podemos utilizar todas las capas que queramos para darle la expresividad que deseemos a nuestra pintura. Vale, es un nuevo día y esto ya está completamente seco. No tienen que esperar todo un día. Pueden esperar, no sé, un par de horas a que se seque y ya continuar con su pintura. Pasa que ya se había acabado mi horario de trabajo. Entonces por eso es un nuevo día. Pero el caso es que esto ya está bien y vamos a continuar con el siguiente paso que es hacer el fondo plano. Ya lo he decidido. Voy a hacer el fondo plano de color amarillo bastante, bastante claro. Y esperemos que esta vez no lo haga demasiado aguado y tenga que dar 7000 capas. Entonces echamos bastante blanco y un poquito de amarillo porque queremos que nos quede bien clarito. Echamos también un poquitico de agua para que deslice la pintura mejor. Y lo mezclamos muy, muy bien. Recuerden que la mezcla tiene que quedar bastante homogénea para que el fondo quede plano, plano, plano. Y ahora con la mezcla bien hecha, bien, bien mezclada, homogénea, vamos a empezar a tapar todo lo que no sea retrato, lo que esté para afuera. Últimamente sí he hecho como el ejercicio de ver qué colores son los que funcionan más para este tipo de pinturas. Y como ya estamos utilizando mucho color en el retrato, creo que sí me gusta irme más por colores desaturados, que no tengan como mucho tono, sean más apagados como este amarillo. Bueno, esto ya está seco, pero evidentemente hay que darle más capas. Siempre hay que darle más capas, nunca queda con una. Y en estos laditos se me regó un poquito de pintura del fondo, pero pues hasta mejor, ¿no? Accidentes felices. Hay algo que me emociona mucho como de encerrar la mancha porque es generalmente como que es imposible manchar solamente en un lugarcito tan pequeño. Pero con esta técnica del fondo plano, pues damos esa impresión y me encanta. Bueno, ya está definitivamente seco si tuve que darle unas cuantas capitas y tampoco tapó todo. Realmente tiene como algunos parchecitos, sobre todo como en la órbita del retrato. Pero eso después se va a tapar porque vamos a hacer pelitos que salen y vamos a disimularlo, entonces tampoco es grave. Así que no siendo más, vamos a ponerlo otra vez en vertical y empecemos ya con el retrato, bueno, con la pintura. Estoy súper feliz con la elección de los colores, se ve como tropical, como selvático y me encanta. Ahora lo que vamos a hacer es volumen que nos quede escultural, tridimensional, que sobresalga del retrato. Para lograr esto tenemos que dar luces y sombras, perspectivas, que sobresale y que está hacia adentro. No vamos a entrar en detalle todavía, solamente vamos a dar volumen. ¿Y qué colores vamos a utilizar para esto? Los mismos que hemos utilizado para nuestro fondo. O sea que, por ejemplo, en la parte de acá que es verde, vamos a oscurecer, utilizar un verde oscurito para dar esas sombras. De pronto un café, que igualmente por acá tiene café. Y en esta zona de la cara también podemos utilizar de pronto un café, de pronto un naranja. No sé si naranja, yo creo que café. Eso para las sombras. Para los brillos, simplemente vamos a aclarar todo con blanco, un verde claro, un amarillo claro. Eso nos va a ayudar a dar ese resalte que es necesario para que todo se vea tridimensional. Y vale amigos, empezamos con la primera capa de sombras. Como les dije antes, colores café, tal vez verde oscuro. Es una capa que la hago bastante diluida porque no quiero que se tape lo que está atrás. Y quiero como recoger bastante superficie con esta capa. Ya después iré teniendo tiempo, gracias a que el acrílico se seca rápido, iré teniendo tiempo de hacer más capas de sombras más fuertes. Esta es como ir tanteando donde quiero que vayan esas sombras más grandes. Bueno, y ahí va yendo la cosa. Ya tiene como más volumen, como que sobresale un poquito más. Me gusta. Pero tenemos que pasar a un punto súper importante y es el pelo. Siempre es un punto muy importante cuando estamos haciendo sombras. Y es muy importante porque casi siempre el pelo es más oscuro que la piel. Entonces yo estoy en una misión por hacerle cada vez menos detalle al pelo y dejar que se vea como estas manchas que son muy bonitas. Vamos a darle un poquito de forma al pelo con café oscuro en este lado y por acá con verde oscuro. Vamos a ver cómo nos queda. Y después seguimos ya con la primera capa de brillos. Definitivamente ya tener un fondo concreto nos ayuda mucho a avanzar de manera rápida en nuestro retrato. Pero por supuesto tenemos que, como les dije antes, ir agregando valores, luces, sombras para que no se nos quede tan plano. Las manchas, digamos que funcionan para darle color, para darle como esta esencia, digamos, vital. Pero la esculturalidad se la estamos dando es con esas luces y con esas sombras. ¿Vale? Aquí lo importante del pelo es trabajar por manchas grandes, pero en la dirección de la hebra del pelo. Siempre se los digo, ¿no? O sea, no podemos ir haciendo como manchas aleatorias porque ahí se nos está perdiendo la forma. Y eso es lo único que no debemos dejar perder del pelo. Vale, esto me está gustando mucho, pero permítanme rápidamente. Le voy a marcar mejor los ojos porque es que no me cuadra. Listo, ahora sí podemos hablar. Me gustó mucho cómo quedó esta capa de sombras. Fue súper rápido y no es tan intensa. Y aún así me parece que el volumen funciona, el pelo funciona. Ya lo que voy a hacer a continuación es darle la primera capa de brillos, sobre todo acá en el pelo para terminar de definirlo. Y sé que voy a tener que darle un poquito más de oscuridad a ciertas zonas del pelo, como por acá o como por acá, pero va a ser muy poquito. Lo voy a dejar así, que se vea bien la mancha, que se vea como, no sé, expresivo. Y bueno, esperemos que quede bien. Vale, seguimos dándole nuestros pequeños detalles de luces y sombras a el pelo. Como les dije antes, yo no quería hacer tanto detalle. Esa era mi intención. Pero bueno, finalmente creo que es decisión de cada artista como que le acomoda. ¿Sí me entienden? Yo siento que muchas veces me incomoda ver las cosas sabiendo que le puedo hacer un poquito más de detalle. Soy un poco ansioso en ese sentido y me dejo llevar, me dejo llevar, hago detalles. Créanme que estoy en un tratamiento conmigo mismo para dejar ir, ¿no? Dejar ir que, digamos que el cuadro se termine mucho antes, darlo por terminado mucho antes. Pero igualmente siento que quedó bien. Le agregué lucecitas, sombras no muy definidas para que igual se siguieran viendo los colores que estaban por detrás. Finalmente creo que el pelo quedó muy bien. Por cierto, ya lo terminé aquí. Posteriormente no lo voy a hacer mucho más. Nada. Bueno, me dejé llevar un poquito. Terminé el pelo. Sé que le iba a hacer solamente los brillitos como más claves al pelo, pero es que estaba ahí. Entonces como que sentí que tenía que terminarlo. También es como una forma de retenerme. Es decir, como bueno, ya le dediqué este tiempo al pelo. No voy a volver. Lo único que le voy a hacer es taparle un poquito con el mismo color del fondo o borrarle unos pedacitos. Como son pelos salidos. Aquí parece que fuera como una masa entera y realmente son pelitos salidos. Y probablemente también le haga uno que otro pelito salido que no se lo hice porque no quise cambiar de pincel. Pero el resto lo vamos a dejar así. Y entonces, bueno, me gustó. Estoy feliz con el resultado. Siento que se ve mucho los colores, la mancha. Es como desordenado. Además que el pelo está muy bonito en la foto, ¿no? Y ahora sí vamos a arrancar con los brillos del rostro que es lo que va a hacer que sobresalga. Y bueno, vamos con la primera capa de brillos. De nuevo, como lo hicimos con las sombras, es bastante diluida, bastante suavecita, grandes pinceladas. Queremos cubrir bastantes espacios de brillos. Ya después los brillos más detallados los haremos en una capa posterior con la pintura un poquito más densa. Un pincel probablemente más pequeño. Aquí solamente queremos como definir esa forma, ¿no? Esa forma de cuerpo tridimensional. No nos preocupamos mucho. Si ven, la pintura se seca y casi que se desaparece. Pero bueno, es el inicio. Vale, eso fue súper rápido. Pero lo que nos interesaba era como marcar esas zonas de luces. No son detalles. Ya después vamos a hacer luces más fuertes. Sobre todo, por ejemplo, en las cejas. Sé que tiene blancos casi puro por acá en la mejilla, como en la parte adentro de los ojos. Incluso en el filtro de la nariz. Y claro, la luz de la punta de la nariz, que es lo que le da como esa salida a la nariz. Eso, es súper importante porque si no la nariz queda chata. Pero eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a ir con los detalles principales. Y por qué vamos a ir ya con los detalles principales. Como les dije el video pasado, me gusta terminar como esos focos de atención. Para ir viendo, ir tanteando, a ver qué tanto detalle le voy a hacer en la periferia. Que entre menos detalle le tenga que hacer en la periferia, pues mejor. Por dos razones. Primero, porque se ve así como más orgánico, más expresivo. Uno y dos. Pues porque nos ahorramos tiempo. Entonces sí, eso he aprendido. De hacer los detalles principales antes para ir tanteando el avance de nuestros cuadros. Entonces, vamos por los ojos. Bueno, y aquí vamos con el proceso que creo yo es el más importante del retrato. Sobre todo este, como que la mirada de ella define mucho la forma de la pintura. Así que le dediqué un buen tiempo. Pero recordemos que los ojos, la mirada, digamos que se lleva también las cejas. Se lleva incluso las líneas de expresión de los ojos que están por debajo. Ahí se las voy a ir marcando. Como les dije antes, sí siento que es una buena idea empezar por acá. Por lo menos en la fase de detalles. Porque así vamos como tanteando a ver qué tanto detalle le vamos a hacer a las otras estructuras de la cara. Ahora, les cuento que aquí tuve un pequeño error con los ojos. Y bueno, ya se los había comentado al principio con el dibujo. Y es que ese ojo, que para nosotros es el izquierdo, de ella es el derecho. Lo hice muy pequeño. Porque no supe medir los límites cuadrados, el límite inferior y el superior. Porque la mancha que hice para repintarlo fue muy gruesa. Entonces, recuerden, si queremos no tener que dibujar y corregir proporciones en un futuro, hagamos bien el dibujo del principio. Utilicemos los materiales que son el pincel que es. Miren, este pincel es mucho más pequeño. O sea, si lo hubiera hecho yo con este pincel desde un inicio, me hubiera ahorrado bastante tiempo. Pero bueno, de los errores aprende y nada. Ahora, hace poquito subí un video a mi Instagram, también lo subo a TikTok, a Facebook, hablando sobre los ojos y cómo para mí eran el foco de atención y lo que realmente definía como la expresión de los retratos. Entonces, que teníamos que dedicarle buen tiempo. Para mí, miren esto que estoy haciendo ahora, que estoy cambiándole un poquito el color a los ojos, estoy dedicándole tiempo a darle valores al globo ocular en general. Para mí, eso es lo que hace que el ojo tenga esa mirada penetrante. Esos detallitos, miren que ahí hay como cuatro colores dentro de la pupila. No es solamente uno entero, porque decimos como, ay no, pues mis ojos son oscuros. Entonces, simplemente utilizamos un café oscuro o incluso negro para ya terminarlo. No, hay más valores dentro de ese globo ocular. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que esa mirada sea penetrante y parezca que realmente nos está viendo. Vale, aquí sigo con las cejas. Lo que estoy haciendo aquí es una, ¿cómo se dice? Como una veladura para normalizar el color general de las cejas, porque la verdad sí se me complicó un poco. Seguimos también con los detalles de los ojos, las pestañas. Súper importante hacerlas bien. De nuevo, el ojo izquierdo debía haberlo hecho un poquito más grande. Esas pestañas después las voy a ahorrar, las voy a corregir. Por si ustedes están siguiendo el tutorial, pues que tengan eso un poco en cuenta y ojalá ustedes sí hayan hecho las medidas como son. En este caso, ella también tiene como este mechoncito de pelo como entre el ojo. Lo, no sé, lo hacemos un poquito marcado. Después también lo voy a mejorar. Y aquí, después también les comentaré, el labio le tuve que hacer como un poquito de volumen porque sentía que se veía muy mal. Ya después, no se preocupen, iremos a más detalle con los labios. Vale, me gustó cómo quedó esto. Siento que los ojos quedaron bien. No sé si de pronto vuelva a darle algunos retoques, pero por lo pronto están bien. Otra cosa que hice en este paso fue darle un poquito de volumen a los labios porque realmente sentía que no se parece y aún siento que le falta parecido. Pero ese parecido creo que está en una expresión que está marcada entre la nariz y los labios. Hay que hacerlo para que se parezca. Otra cosita que me fijé es que los ojos quedaron como resaltando mucho porque utilicé negro puro. Eso me obliga a utilizar también alguito de negro puro acá en el pelo para que no haya como tanta diferencia porque no se ve tan bien. Así que vamos a darle esos toquecitos de negro puro. Vamos con la nariz, con los labios y ya después con los detalles finales. Bueno, en esta sección, digamos, del video vamos a hacer básicamente la nariz. En la nariz también tuve unos cuantos errores. Bueno, por cierto, aquí en el pelo le estoy dando esa pintura negra para que no se me resalten tanto los ojos. Fue poquito, no fue mucho y siento que le ayudó bastante. Posteriormente también se lo voy a tener que hacer a las cejas. Eso lo verán más tarde. Pero bueno, nada. Aquí de nuevo vamos con la nariz. En la nariz también cometí un error y fue también el inicio con el dibujo. No marcarla bien, no definir cuál era realmente lo ancho de la nariz. La hice muy pequeñita, muy angóstica y eso hace que la nariz de ella no se me pareciera tanto a la del referente. Primero y segundo, ya esto es error técnico, proceso de la pintura. El arco lo hice, les explicaré también después, lo hice un poco al revés. Ya después lo verán mejor. Aquí ya estamos agregando unas sombras de pronto un poco más definidas para ayudarle aún más al volumen general de nuestro retrato. Recuerden que los colores que estamos utilizando para oscurecer y para aclarar son los mismos colores que utilizamos previamente para nuestro fondo. Entonces aquí si ven es como naranja, después utilizaré como también verde es claro. Lo que hice para los verdes, si fue mucho para oscurecerlo, lo combinaba con café y para aclararlo, lo combinaba con amarillo. Hay mucho verde combinado con amarillo que lo utilicé como brillo. Seguimos con la nariz, vamos dando sombras un poco más fuertes acá en el filtro. Suelo utilizar bastante el trapito para quitar exceso de pintura cuando siento que me quedó muy marcada la mancha. Es una gran opción, también a veces utilizo los dedos. Ustedes lo ven bastante en los videos, miren ahí por ejemplo. Y nada, bueno, con la nariz volvemos a definir estructuras. La puntica de la nariz debe estar con brillo siempre, 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 siempre. Si no le hacen ese brillito en la nariz, están restándole puntos a la expresión porque la nariz siempre es la estructura más salida de la cara. Y si hay una luz normal, probablemente esté marcada sobre toda la cara, va a estar marcada ahí en la puntica de la nariz. Nada, terminamos de dar brillitos. Estos brillitos, por ejemplo, que están debajo de la nariz generalmente son reflejos. Reflejos de la misma piel que se ha generado por la fuente de luz proyectando en esa piel y después como, bueno, reflejándose en estos sitios, en el labio. Finalmente le dan la forma a las estructuras. Vale, y así terminamos con la nariz. Siento que quedó bastante bien. Se le dio como el volumen sale, está finita, se parece a la nariz de ella. Y aún así creo que no está tan parecida a ella en general. Siento que todavía le falta algo. Todavía no lo he identificado tan bien, pero creo que tiene mucho que ver con los labios. Igual puede ser otra cosa, pero pues los labios no los hemos hecho. Entonces no hay mucho más que hacer. Terminamos los labios, escaneamos, analizamos y vemos si tenemos que hacer algún retoque. Igual la gran ventaja del acrílico es que podemos irnos para atrás, tapar un poquito, corregir, si es del caso. Igual no nos apresuremos, hagamos la boca y veamos qué tal. Bueno, para la boca quiero centrarme un poco en el color que utilicé para que se den cuenta. Generalmente pensamos que los labios son rosados y en este caso evidentemente tiene rosado. Este que está aplicando en este momento es rosa. Pero en su mayoría fue como un color naranja. Naranja creado con bastante amarillo, un poquito de rojo. Y para apagarlo un poquitico le eché también café. Y le da como este color carne tan bonito. También poco saturado, ¿no? Pero la verdad me gustó mucho. Siento que quedó bastante bien. La definición de los labios, el centro, por favor no me lo hagan tan oscuro porque eso le va a quitar un poco de realidad. Utilicen el mismo color que han echado en los labios, pero lo oscurecen un poquito más. Y así hacen esa línea media del labio, ¿vale? A mí, por ejemplo, me gusta hacer en cuestión de los brillos muchas capas de brillo. Siento que eso le da mayor realidad a nuestra estructura, ¿vale? Aquí he dado la primera capa de brillos. Ahí miren cómo estoy aplicando un blanco más puro. Que es como ese labio aguadito, ¿no? Ese reflejo que solamente lo conseguimos con estructuras húmedas. Y me parece que queda muy bien. Cuando hacen brillos sobre el brillo, me parece que queda espectacular. Vale, terminamos con los labios. Me parece que quedaron bien, pero hubo dos errores que vi y que cambié fuera de cámara. Lo siento. El primero fue el ojo este de acá, que es más abierto. Yo lo había hecho más cerrado, pero es más abierto. Y eso le cambiaba completamente la expresión, primero. Y segundo, la nariz, que yo se la había hecho, primero, más angosta. Era como más, no como más angosta. Y lo que hice fue aumentarle. Esto me pasó porque de pronto en la foto de referencia no había mucho contraste entre luces y sombras en ese lado. Lo que hice fue aplicarle un poquito de luz por acá, como en la parte del labio superior. Y también el puente de la nariz estaba como muy recto, como con una curvatura al revés. Lo que hacía que la nariz como que se fuera como hacia arriba, se respingara un poquito. Y la nariz de ella pues no es así. Le tuve que hacer toda la curva contraria. Voy a tratar de ponérselos aquí frente a frente para que vean la diferencia. Y ahora sí me gusta, siento que se parece mucho más a ella. Me parece que ya está quedando muy bien el retrato. Y de todas formas, al final le haré como un escaneo a ver qué cositas le tengo que cambiar. Esa es la belleza, de nuevo, del acrílico que podemos borrar y cambiar. Por ahora voy a ir con la oreja y la parte como de aquí abajo, cuello, hombro. Y ya para terminar, porque tengo que terminar este cuadro, ya tengo que subir el video y nada que termino. Entonces, nada, vamos rápido. Y bueno amigos, ya vamos terminando con nuestro cuadro. Siento que está quedando muy bien después de esa corrección que le hice al ojo y que le hice también a la nariz. Ya siento que se parece muchísimo a ella. De verdad, estoy feliz. Miren esta herramienta que estoy utilizando para hacer las pequeñas luces y que posteriormente utilizaré para hacer como los pelitos pequeños salidos. Esta herramienta no es nada más ni nada menos que el mismo pincel que he estado utilizando todo el video. Solo que se me partió y me quedó solamente la puntica. Entonces, nada, pues la utilicé así porque ya no tenía nada más que hacer. En ese momento era el único pincel chiquitico que tenía. Entonces, nada, nos adaptamos y ya está. Ahí ya terminamos con la oreja. No le hice mucho detalle, no le invertí mucho tiempo. El aretico ya vieron que simplemente son manchitas pequeñas. De lejos igualmente no se va a ver. No nos interesa cómo definirlo tanto. Y ahora acá en la parte de abajo del cuello, del hombro, si damos valores, damos sombritas, damos luces. Pero no nos dejamos llevar mucho porque recuerden que nuestro foco de atención son los ojos, es la cara, es esta zona media de la cara. O sea, no nos interesa que se vea mucho la periferia. Eso es más decorativo. Incluso el pelo, si ven, pues no está tan definido. Aquí afuera le hago un poquito como más de detalle para que se vea un poquito más despelucado, que sea un poquito real. Pero esas líneas no son delicadas. Son líneas hechas de manera espontánea, seguras, rápidas, que también como que decoran el cuadro. Digamos que esto es decoración del cuadro. Lo que estamos viendo y lo que hemos hecho bien, con cuidado, con mesura, fueron los ojos, la nariz, los labios. Es nuestro foco de atención. Y nada, amigos, aquí, como les dije antes, ya vamos terminando. Espero que en verdad les haya gustado, que hayan disfrutado mucho el proceso, tanto como yo disfruté haciéndolo. Como siempre les digo, si llegaron hasta acá, eso demuestra su dedicación al arte. Los quiero mucho y les mando un beso, un abrazo. Nada, gracias por estar acá. Y listo, amigos, así quedó nuestro retrato de Zendaya. Finalmente quedé súper feliz. Lo que hicimos fue darle unos retoquecitos por acá, en el área del cuello, del hombro, la oreja, un poquitico de brillito en el arete. Y, ah, bueno, y los pelitos acá, estos como el despeluque que hace que se vea muy bien. Nada, amigos, quedé muy contento. Espero que ustedes también, que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que hayan aprendido. Les mando un abrazo gigante y recuerden que acá abajo en los comentarios me pueden dejar ideas de qué otros personajes quisieran que utilizáramos como modelos para nuestros próximos cuadros. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Espero que estén muy bien. Chao.